¡Eh, Cedillo! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Eh! ¡Cedillo! ¡Ven pa'cá! ¡Eh! ¡Todo te llamo! ¡Que ahora mismo es imposible hablar! ¿No tienes esto? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Para mañana? ¿Cuándo? Ah, vale. Venga, estudiamos yo mañana por la mañana, ¿vale? ¡Eh! ¡Adiós! ¡Ah, Tocó! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Eh! ¡Te quiero! ¡Ven pa'cá!